Música Explíquenos lo que sucedió hoy día en la audiencia, hoy día jueves 13, en relación a ciertos problemas que habían ocurrido arriba de la comunidad de Román, Millapán. Bueno, el día de hoy a las 10 de la mañana estaba agendada una audiencia de juicio simplificado para poder determinar si se aplicaba o no una condena a tres imputados por el delito de daño simple y amenaza en contra de miembros y en contra de bienes de la comunidad indígena Román, Millapán. El fin que tuvo esta causa hoy día fue un fin muy triste, pero en realidad que es el reflejo de lo que es la administración de justicia de este país, donde claramente como tienen como primera directriz no la dignidad humana, no los derechos humanos, sino los intereses capitalistas. El fiscal, lo que ocurrió hoy día es responsabilidad netamente del Ministerio Público y yo creo que así se sepa. Las cosas de una vez por todas tienen que comenzar a decirse por su nombre y tenemos que perseguir y responsabilizar a quienes son realmente responsables. Hoy día la responsabilidad de que esto se lleve a juicio y exista o no una condena, se pueda discutir, se pueda ver la prueba, dependía del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, fundándose por supuesto en la ley, pero no estando obligado a hacerlo, se acoge a una salida alternativa que es la suspensión condicional del procedimiento. Y no conforme con ello, señala como condición una simple condición, que es que los imputados señalen al Ministerio Público, informen cuando vayan a cambiar de domicilio. Esta abogada por su parte en representación de la comunidad mapuche solicitó al tribunal que se agregaran otras condiciones, dado que solamente la obligación de señalar un domicilio constituía una burla para la dignidad humana, una burla para la dignidad del pueblo mapuche. Se solicitó que se le prohíba a los imputados acercarse al prédio en el cual habita la comunidad mapuche, acercarse a los miembros de la comunidad. Además, establecer una reparación del daño causado lo establece así, el artículo 238 del Código Procesal Penal, la posibilidad que dentro de una suspensión condicional, se pueda obligar o se establezca como condición que el imputado repare de alguna medida, de manera, digamos, cierto, lucrativa, repare ese daño causado desde un punto de vista económico. Pero el Ministerio Público, lejos de estar dispuesto a sumar otras condiciones, comenzó a litigar en algún momento de esta audiencia con esta abogada, representante de la víctima, y fue muy curioso ver cómo quienes estamos de una misma parte, de la parte del ente persecutor, comienza a litigar entre sí, donde el Ministerio Público coloca sobre la mesa argumentos que le sirvieron a la defensa para poder convencer al tribunal que sólo aplique como condición para poder suspender este juicio, que no es otra cosa que ponerle fin, que es la fijar domicilio y a informarlo cuando lo cambie. Claramente es una condición que no tiene ninguna dificultad cumplir. Por lo tanto, lo que hoy día ha ocurrido aquí en el Tribunal de Garantía de Paiyaco es un premio para el que delinque. Me gustaría que los tribunales de justicia actúen de la misma forma cuando quienes están siendo imputados son miembros de pueblos originarios. Pero la realidad dice otra cosa. La realidad dice que por los mismos delitos tenemos en Temuco la Mienes, Miembros de Pueblos Originarios Privados de Libertad hace meses. Por lo tanto, claramente aquí no hablamos de administración de justicia. Aquí hablamos de una consecuencia natural y obvia de que hay un Estado que está siendo administrado como empresa donde nosotros, los ciudadanos, los individuos que no ostentan poder, que no están dentro del sistema, sirviéndose del sistema, somos meros muebles que nos utilizan cuando nos necesitan y nos desechan. Hoy día se desechó la dignidad de personas pero también se desechó y se pisoteó por parte del Ministerio Público la dignidad del pueblo mapuche huilliche al darle esta salida alternativa a los imputados. Eso no es justicia. Ni siquiera existió aquí un germen de justicia. Cuando establecen una condición que es una burla esa condición yo nunca la he visto que se la hayan planteado un miembro del pueblo mapuche. Nunca. Pero cuando se trata de los alemanes en este caso el alemán Brother cuando se trata de personas como él sí es posible ver estos escenarios tan injustos. pero claramente esta solución que hoy día se dio a este problema donde tiene tremenda responsabilidad el Ministerio Público para nosotros, para la comunidad no es justicia. No es administrar justicia. Es una abierta provocación al pueblo nación mapuche a desobedecer las leyes que nos quieren imponer. Porque si no administran justicia con nosotros nosotros no vamos a permitir que administren y nos apliquen las leyes. porque hay un principio que la ley es igual para todos no lo es. Si no la aplican de igual manera nosotros las vamos a desobedecer como nación mapuche en pleno y somos muchos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.